En el ojo de Dios vejezco, vean el descuido, vean que no hay una presión sobre el hombre que trae el balón, le permiten tener espacio. ¡Allí! ¡Ramato para gol! ¡Gol! ¡Gol! De la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, la querida Capira, desde el barrio San Pablo, de allá viene el grito de gol, y esta prisión verde-blanca lo recibe.